Ya os hemos presentado en anteriores vídeos nuestras propias marcas de productos para ciclismo. En este vídeo hemos seleccionado todos los productos para la limpieza y lubricación de la bicicleta que, como el resto, ofrecen una excelente relación calidad-precio y la garantía de Mabut. Empezamos por la limpieza de la bici y nuestra primera recomendación es el kit de cepillos y cubo plegable de Mabut. Son cuatro cepillos diseñados cada uno con una forma y una dureza de cerdas específicas para diferentes zonas de la bici. El cepillo esponja tiene cerdas suaves y finas para un enjabonado rápido de la bici y un uso intenso sobre zonas más delicadas. El cepillo de arco tiene las cerdas más duras para zonas con más suciedad y su forma nos permite acceder a zonas de difícil acceso. El cepillo en U está diseñado para zonas circulares como el manillar, la tija, la biela, los radios o los pedales. Y el cepillo de transmisión dispone de cuatro partes y está pensado para acceder a las zonas de difícil acceso de la transmisión, como por ejemplo la zona entre las coronas, las rostlanas o los dientes de los platos. Y el pack incluye un ingenioso cubo plegable que, como veis, no ocupa nada cuando está vacío, pero lleno tiene capacidad para más de 8 litros. Y una vez terminada la limpieza, lo podéis guardar plegado o utilizarlo para guardar los cepillos y los productos de limpieza en su interior. Seguimos con el primer producto de limpieza que incorporamos en nuestro catálogo de marca, el limpiador de desengrasante biodegradable, destinado a la limpieza general de la bici tanto de la transmisión como el resto de los componentes. Su composición sin disolventes permite usarlo en todas las bicis sin que dañe la pintura, los esmaltes o las fibras del carbono. Además, es 100% biodegradable y por eso lo usamos siempre que podemos. Se emplea de la siguiente forma. Primero, pulverizamos sobre la transmisión, dejamos actuar durante 2 minutos y frotamos con el cepillo para la transmisión u otro similar. A continuación, mojamos toda la bicicleta con agua y aplicamos el limpiador de desengrasante Mammoth con el pulverizador. Dejamos actuar el producto entre 2 y 4 minutos y si la bici solo tiene polvo, bastará que aclaremos con agua. Si hay abundante suciedad, habrá que frotar con el cepillo específico de cada zona y después aclarar. Una vez aclarada, podemos secar con una gamuza para un acabado perfecto y para evitar restos de humedad en puntos críticos que se puedan oxidar. Cuando esté bien seca, tocará lubricar como veremos más adelante. Si tenemos que enfrentarnos a suciedad más persistente o queremos una limpieza más profunda, especialmente de grasa acumulada, tenemos el limpiador desengrasante Maxx, con mayor poder de limpieza y desengrase, aunque también es apto para todo tipo de materiales y para ebikes. Es ideal también para sumergir elementos para un desengrase total e incorpora abrillantador para un acabado perfecto. El modo de empleo es similar al del limpiador biodegradable y se especifica con todo detalle en el envase. Para la limpieza específica de la transmisión, tenemos el limpiador desengrasante en spray. Muy potente con la grasa y todo tipo de suciedad, sin perjudicar gomas, plásticos ni pinturas. Se puede usar en toda la bici, pero lo recomendable es usar el de spray para la transmisión si queremos una gran efectividad o vamos a hacer una limpieza selectiva de esta. Y para limpieza general, usar uno de los dos limpiadores anteriores. El limpiador de discos y horquillas es específico y indicado para estos componentes. Es un potente desengrasante fabricado con bases de alcohol isofropílico y se evapora con gran rapidez, sin necesidad de enjuague y sin dejar residuos. En el envase se explica con detalle el modo de empleo. Una vez limpia y seca la bici, el abrillantador Mammoth le dará un acabado brillante perfecto. Además, repele la suciedad, manteniendo la bici limpia durante más tiempo. Y con la bici limpia, tenemos que acabar con una correcta lubricación de sus componentes. En la descripción de este vídeo, os dejamos sendos enlaces a otros dos vídeos. En uno, explicamos los tipos de lubricación para bicicleta y en el otro, cómo engrasar o lubricar cada componente. Todos los lubricantes que podáis necesitar para la bici, los encontraréis entre los de nuestra propia marca Mammoth, que os mostramos a continuación. El lubricante biodegradable Cerámica está fabricado con base de cera, se incorpora aditivos cerámicos y antioxidantes para conseguir una gran duración, incluso en condiciones húmedas. Está indicado para la lubricación de cadenas, piñones y platos de bicicletas de todas las modalidades. Crea una película seca de larga duración que protege de la fricción, la oxidación y la suciedad, y es biodegradable. En el envase se explica el modo de empleo, pero lo más importante es agitar siempre el envase antes de su aplicación y, como todos los de cera, dejar secar antes de su uso, para que ofrezca su máximo rendimiento de protección y lubricación. También contamos con lubricantes de última generación que incorporan nanopartículas de grafeno, ofrecen más duración y menos rozamiento. El de cera con grafeno está indicado para la transmisión y, como el cerámico, crea una película seca y es 100% biodegradable. El lubricante de aceite con grafeno es multiuso y, por su textura, sirve para la transmisión, las suspensiones, puntos de giro, fundas de cables y etc. Su poder de lubricación es el mayor, aunque su textura húmeda hace que la suciedad se adhiera con más facilidad y sea más difícil de limpiar en el caso de la transmisión. Y al ser aceite, no es biodegradable. La grasa de montaje Mammut también cuenta con nanopartículas de grafeno y está indicado para todo tipo de usos, rodamientos, ejes, bujes, núcleos, puntos de giro, etc. Su rendimiento es excelente y consigue más duración y mínimo rozamiento entre los componentes para un menor desgaste. Su única limitación es la misma que la de la mayoría de las grasas, que no es recomendable para usar en contacto con fibra de carbono. Pero no os preocupéis, porque para eso tenemos la grasa bio para carbono. Ojo, no es una pasta de carbono, que también se suelen llamar grasas de carbono, pero no son realmente grasas y tienen partículas de fricción. Esta es una grasa con todas las propiedades de la grasa, pero apta para usar con fibra de carbono. Por tanto, la podéis usar en cualquier parte de la bici que necesite grasa, pero no la uséis para retener tijas que se bajan, por ejemplo, como se usa la pasta de carbono con partículas de fricción. Con esta cuidada selección de productos, será mucho más fácil mantener vuestra bici perfectamente limpia y engrasada. En la descripción del vídeo os ponemos enlaces a todos ellos en nuestra web mamutbikes.com y nos vamos a despedir, como siempre, con un poco de humor del vuelo. Y dice, oye, ¿te quieres dejar de inventarte palabras de una vez? Dice yo. O sea, venga, no digas tontalidades. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!